¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, durante esta jornada ha sido una intensa jornada respecto de lo que ha ocurrido en la provincia de Bíoío, principalmente con la detención de cinco personas en el marco de un ataque incendiario, donde dos camiones finalmente terminan quemados, hay una persona lesionada, así como también dentro de los detenidos un familiar de Héctor Yaitul, en un operativo realizado por carabineros, donde confirmaron que hubo disparos por parte de un funcionario policial para lograr la detención de estas personas. Unas cinco personas que fueron detenidas en el camino a Antuco, eso es lo que se maneja hasta el momento. Sin embargo, también hubo una reunión importante de la mesa interagencial, una reunión de la mesa interagencial que recordemos agrupa a carabineros, a fuerzas armadas, también al subsecretario, en este caso de fuerzas armadas, hablamos de Ricardo Montero, quien llegó hasta la zona para participar precisamente de esta actividad, donde se evaluó el estado de excepción que está vigente también en la región del Bío Bío, y en este caso en la provincia de Arauco y en la provincia de Bío Bío. Los invito a que pasemos de inmediato a revisar parte de las declaraciones que entregó el subsecretario de fuerzas armadas, en este caso el subsecretario de defensa, mejor dicho, quien entregó declaraciones a la prensa, respecto no solo de lo que ocurrió en alto en el sector de la provincia de Bío Bío, sino que también respecto al estado de excepción. Pasemos a escuchar en parte sus declaraciones. Bastante masiva por parte de la PBI, con apoyo de la Armada, son muestras concretas del trabajo que venimos realizando, creo que avanzamos en instancias como la de hoy día, una reunión interagencial de diferentes actores del estado en que nos coordinamos, muestra que podemos trabajar en conjunto y que pueda dar resultados. No estamos tranquilos todavía, creemos que nos falta, falta trabajo por delante. Escuchábamos las declaraciones del subsecretario de defensa, Ricardo Montero, pero también hubo palabras por parte de la delegada presidencial, Daniela Dresner, quien también se refirió e hizo una evaluación de lo que es el estado de excepción para dos provincias de la región del Bío Bío, en este caso Arauco y también la provincia de Bío Bío. Escuchemos las declaraciones de la delegada presidencial, Daniela Dresner. Esta es una reunión interagencial que hacemos cada 15 días y que justamente nos permiten trabajar en la coordinación profunda y concreta de las distintas acciones de seguridad para la macrozona. Es en el marco de esa coordinación que podemos ver el día de hoy los resultados, que son los resultados que se han producido en un proceso de flagrancia de un atentado ocurrido en la comuna de Quilleco. Esta detención en flagrancia logró la detención de cinco personas que habían participado justamente de este atentado en el que quemaron dos camiones. Esas cinco personas fueron detenidas y eran además personas que eran pertenecientes a la CAM. Y en ese sentido decir, nosotros primero que todo felicitar profundamente la labor de carabineros que constantemente en conjunto con las Fuerzas Armadas logran este trabajo. No son las únicas declaraciones que recogimos. También hubo declaraciones por parte del Jefe de la Defensa Nacional para la zona. Hablamos del Contraalmirante Daniel Muñoz, quien también se refiere principalmente a lo que ocurrió durante esta jornada en la madrugada en la provincia de Vido Vido, lo que termina en este operativo de carabineros con cinco personas detenidas. Escuchemos lo que dijo el Contraalmirante. Como parte de la dinámica operativa que hay en Jena Vido Vido, y por coincidencia, efectivamente, desgraciadamente se cometió este acto incendiario. Y por coincidencia, gracias a un despliegue eficiente que estimo tenemos en ambas provincias, se establecieron puntos de control, hubo una mezcla de persecución y coincidencia en este punto de control de carabineros y donde se produce la detención de estos cinco individuos. No es lo único, también hubo palabras de carabineros refiriéndose a este operativo. Escuchemos las declaraciones donde reiteran y recalcan que efectivamente hubo disparos por parte del personal de la policía uniformada para poder detener a estas cinco personas, entre ellos un familiar de Héctor Yaitul. Carabineros, cierto, en primera instancia, cuando llegan al lugar, efectivamente hay un actor de resistencia por parte de los sujetos, efectivamente ellos, cierto, los siguen a distancia y en definitiva se produce la detención de estas personas. Bueno, parte entonces de las actividades que se desarrollaron en la delegación presidencial de la región del Bío Bío, con esta reunión interagencial donde participó también el subsecretario de Defensa, así como también las Fuerzas Armadas, las policías y también la delegación presidencial de la región del Bío Bío. Informó Oscar Valenzuela para Noticias Canal 9, Bío Bío Televisión. Perfecto, Oscar, agradecemos tu trabajo también durante esta jornada.